Según el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, este martes 23 de febrero se registran tres nuevos casos de COVID-19 en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz. Con eso serían seis los casos activos de este virus en la población privada de libertad. A la fecha se registran 298 recuperados en los residentes de este centro penal en Pérez Celedón.